El Máster Universitario en Investigación y Comunicación de la Universidad Pompa of Alta. Antes de presentar a los ponentes de hoy, me gustaría comentar cuáles son los principales objetivos de esta asignatura que hacemos el catedrático Javier Díaz Nozzi y yo mismo, Frédéric Guerrero Solé. Big Data, Cultura y Sociedad representa un cambio necesario respecto a las aproximaciones que nuestra disciplina hace al objeto comunicación. Y los datos son, queramos o no, una característica fundamental de los procesos comunicativos hoy en día, a través de redes sociales, de plataformas digitales u otras herramientas de interacción. En esta asignatura, nos hemos aproximado a las principales aportaciones al campo Big Data y a su impacto en nuestra cultura y nuestra sociedad en general, a través de obras de autoras como Boyd, Crawford, Theobanks, Suárez Gonzalo o Zuboff, entre muchas otras. Y hemos analizado y reflexionadas sobre el impacto que realidades como los algoritmos, el Machine Learning o la Inteligencia Artificial tienen en nuestras vidas cotidianas. El objetivo es formar investigadores que conozcan los procesos relacionados con la recogida, proceso y análisis de datos y que dispongan de las herramientas para aproximarse críticamente a estas tecnologías y a las hipotéticas desigualdades que puedan generar. La asignatura representa, pues, la abertura de un nuevo e interesante campo de estudio para los investigadores en comunicación. Uno de los principales aspectos trabajados en este módulo ha sido el de la dificultad de disponer de datos, así como de los códigos fuente de los algoritmos. Son una parte fundamental del modelo de negocio del capitalismo de plataformas. Sin embargo, existe una enorme cantidad de datasets que son de acceso público y muchas de instituciones públicas que, en virtud de la transparencia, los ponen a disposición de la ciudadanía. Es el caso que nos ocupa hoy, en particular, los datos abiertos que pone a disposición la Generalitat de Cataluña. Y para contarnos todo lo relacionado con ello, tenemos a dos trabajadores del Departamento de Acción Exterior y Gobierno Abierto. Son Núria Major, consultora de datos abiertos del CTTI. Buenas tardes, Núria. ¿Qué tal? Y Xavier Puig, director de informática de Citado Departamento. Xavier, muy buenas tardes. Bien, Núria y Xavier nos explicarán cómo funcionan los datos abiertos de la Generalitat, cómo acceder a ellos, analizarlos, cómo se puede convertir en una herramienta de gran valor para los investigadores y los periodistas de datos. Este aula abierta se puede seguir por el canal de YouTube de la UPF. Y podéis hacer preguntas por el chat, que iré recogiendo yo mismo y que trasladaré a los ponentes al final de su intervención. Xavier, Núria, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y cuando queráis, adelante. Encantado. Hola. Pues, bueno, gracias. Gracias. Como nos ha introducido, nuestro objetivo de hoy es explicaros los datos abiertos que la Generalitat de Cataluña ofrece a la ciudadanía. El contenido, haremos una breve introducción de qué son los datos abiertos. Veremos la situación en Cataluña, en concreto, los que ofrece la Generalitat. Veremos un montón de ejemplos de reutilización de esos datos que nos enseñará Xavier. Son ejemplos reales, la mayoría de la Generalitat, que reutilizan esos datos. Logramos una pequeña demostración práctica de cómo nosotros podemos hacer uso de esos datos. Y, finalmente, para terminar, algunos recursos adicionales que creemos que es interesante que conozcáis para, bueno, pues, si estáis interesados en el tema. Veremos una breve introducción. Quizás algunos sepáis lo que son los datos abiertos, pero creo que está bien para centrar la presentación, hacer un poco de historia, de dónde viene el concepto. Bueno, es un movimiento mundial, un tema global, ¿vale?, que surgió hace ya años, en el 1995, en Estados Unidos. La primera vez que se habló de datos abiertos se hacía referencia a la voluntad de abrir datos ambientales y geofísicos para temas de estudios. En el 2007, un grupo de intelectuales, entre los que están el fundador de Wikipedia, los de las licencias Creative Commons, debatían sobre el tema y influenciaron en el programa de Obama de Open Government, gobierno abierto, como lo hemos traducido aquí. Y, al final, el acuerdo, el que realmente fundó o creó el concepto de datos abiertos fue un grupo del G8 llamado Open Data Charter que estableció cuáles eran los principios básicos de los datos abiertos. Este Open Data Charter es hoy una organización que une distintos gobiernos o organizaciones y sociedad civil para la promoción de los datos abiertos. Los principios que ellos definen son que los datos de la Administración tienen que ser abiertos por defecto, tienen que estar actualizados al máximo detallados, tienen que ser accesibles y utilizables, comparables e interoperables, ¿vale?, y con el objetivo de mejorar la gobernanza pública y la participación ciudadana y para la innovación y desarrollo, es decir, tanto para la Administración para dar transparencia como para la sociedad para generar un beneficio. Así pues, los datos son conjuntos, producidos o recopilados, que se ponen a disposición para que puedan ser usados libremente. Insisto en el libremente porque tienen que ser gratuitos, fácilmente accesibles, reutilizables, se pueden usar para cualquier propósito y se pueden redistribuir sin ningún tipo de restricción. ¿Para qué se están usando? Cuando explicamos datos abiertos, los ejemplos que ponemos de utilización, podéis ver, son el primero de ellos, periodismo de datos, ¿vale? Los datos abiertos son esenciales para la transparencia de la Administración, ¿vale?, pero a la vez para crear riqueza. Los primeros para la transparencia serían, pues, el periodismo. El periodismo de datos puede ser esos datos para hacer un análisis crítico de la actividad de la Administración. Tiene acceso a los datos que la Administración utiliza para definir sus políticas o para su gestión y puede analizar esos datos para hacer un artículo, un estudio. Entiendo que la mayoría de los que estáis escuchando hoy sois posibles usuarios que podéis hacer este tipo de trabajo, ¿no? Cogiendo datos de datos abiertos, hacer un análisis, un estudio, un artículo, una historia, un proyecto. Otro gran grupo es lo que sería la investigación y el estudio, más en un ámbito más científico, ¿vale? Al final, también es una manera de maximizar la inversión, el uso, la inversión que ha costado conseguir esos datos y darle la máxima utilidad, ¿vale? Pero, además, del tema de estudios y periodismo, hay todo otro ámbito que es la generación de valor a partir de esos datos. La Administración ha creado unos datos con recursos públicos para una función, pero una vez termina esa función, esos datos pueden generar valor más allá del que la Administración le da. Y, en este sentido, cualquiera, un ciudadano, puede usar esos datos para generar valor. Puede estar más informado, pero también puede generar o crear nuevos servicios o aplicaciones. De hecho, cualquiera puede desarrollar un app o una web o una aplicación, cogiendo esos datos y obtener un beneficio económico. Es decir, no está prohibido, está permitido generar valor y obtener beneficio económico a partir de esos datos. El principio es, como os decía, si esos datos han sido creados con recursos públicos, esos datos pueden ser usados por la ciudadanía. Pero, bueno, nosotros, como Generalidad de Cataluña, publicamos datos abiertos, pero siempre decimos que los datos son solo los ingredientes. Son ingredientes que necesitan ser trabajados, como trabajaríamos con los ingredientes para elaborar una receta y obtener un producto final. En este caso, los datos son los ingredientes que se deben trabajar para obtener un conocimiento o algo, un producto consumible. En este sentido, decimos que nosotros proporcionamos los ingredientes, pero buscamos cocineros. En Cataluña, vamos a ver, así por encima, algunas iniciativas y un poquito, una pincelada del marco normativo en el que estamos en Cataluña. Puede que sea un poco más aburrido en el marco normativo, pero creo que está bien, como mínimo, tener las referencias. Básicamente, hay dos leyes, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, del 2014, y otra anterior, del 2007. La ley del 2014 marca un cambio importante, yo digo que es un cambio de paradigma, hay que darle, le da la vuelta al calcetín. Antes del 2014, todos los datos de la Administración eran privados, digamos, y la legislación decía cuáles iban a ser públicos. Por ejemplo, para un proceso de selección, todos los trabajos intermedios es una información privada y se publicará la lista de admitidos en tal sitio. Toda la información que la legislación no decía que se iba a publicar era privada. En cambio, a partir del 2014, como digo yo, le damos la vuelta y el concepto es, los datos son abiertos por defecto. Y la legislación regula solo los límites, es decir, solo aquellos casos en los que no se va a publicar. Por lo tanto, decimos que antes los datos eran no abiertos por defecto y la legislación regulaba que se iba a publicar. A partir del 2014, los datos de la Administración son abiertos por defecto y la legislación nos regula los límites. Estos límites están recogidos en la ley del 2007, muy rápidamente, son lógicos, pero son temas de seguridad o de secreto profesional, de derecho de menores o de confidencialidad del proceso administrativo. Eso, a la práctica, significa que cualquier ciudadano puede pedir unos datos y, si esos datos no están bajo uno de estos siete supuestos, tiene derecho a tenerlos. Una aclaración. No quiere decir que todos esos datos estén en datos abiertos de la Generalitat, pero como ciudadano individual los puedes pedir. Luego veremos qué mecanismos tenemos los ciudadanos para solicitar esta información. Bueno, como os decía, ¿qué portal? El portal, la parte visible del portal de datos abiertos de la Generalitat de Cataluña. Como os decía, hay un portal de gobierno abierto, como os decía antes, el Open Government, que tiene tres componentes. La parte de transparencia, la parte de participación ciudadana y la parte de datos abiertos. Este portal de datos abiertos es el que vamos a ver. Este es el aspecto que tiene el portal. Voy a mostraros en directo un poco una navegación por el portal para que veamos. A ver, así usé C. Sí. ¿Vale? Me he hecho muy mal o menos. Vale. Este es el portal de datos abiertos de la Generalitat. Tenéis los enlaces en el PowerPoint, pero si no es tan fácil como poner dadas ubertas, jencat.cat, y accederéis aquí. Como podéis ver, la primera parte de la página es buscar en el catálogo. Por cierto, si os interesa, está la versión en español. Se puede cambiar, pero me va mejor esta. Aquí tenéis una lista de cuáles son los datasets, los conjuntos de datos más consultados de todo el portal. No sé si lo podéis ver. La incidencia de la COVID en Cataluña es, con diferencia, el conjunto de datos más consultado de todo el portal. Tenéis la lista, el ranking, y siempre tenéis una lista de las últimas novedades, las últimas cuatro novedades. Esto es muy útil para los visitantes habituales, saber cuáles son las últimas cosas que se han añadido al portal. Vamos a ver en concreto este. O bueno, vamos a entrar por aquí. Podría buscar por una palabra, pero si entro directamente, me voy directamente a lo que sería el catálogo, el catálogo de todo el portal. Aquí puedo buscar por una palabra, como por ejemplo decíamos ahora, pues por COVID. Me saldrán todos aquellos datasets que tengan alguna relación con COVID, pues 40 y pico. Veis que puedo ordenarlo, pues los más visitados, los últimos incorporados, por ejemplo, pondremos justo esto que decíamos, los más visitados. También puedo hacer filtros, pues por categorías, si me interesa una temática, por tipo de contenido. Os invito a que se entretengáis a navegar. Una vez localizado un conjunto de datos que me interesa, en este caso vamos a ver el de los casos de COVID por municipio y sexo, que como podéis ver es el más visitado, el que está más arriba del ranking. Si hago clic, me aparece lo que le llamamos la ficha de metadatos de este conjunto. Aquí tenéis mucha información que explica cuál es el contenido de este dataset. Vais a poder ver, gracias, vais a poder ver la descripción, el detalle, las notas técnicas. Tenéis algunos enlaces, por ejemplo, aquí hay unas visualizaciones del Departamento de Salud relacionadas con estos datos, que en muchos casos os ayuda a entender mejor de qué se trata sin entrar directamente a los datos puros. En los metadatos os va a explicar quién es el propietario, qué tipo, pues que tiene una actualización diaria, tiene un ámbito geográfico de toda Cataluña, tiene un código del elemento, en este caso el municipio, la última vez que se ha actualizado, la última vez que se ha actualizado los metadatos. Tenéis un conjunto de información que os es útil para poder hacer uso de estos datos con suficiente información. Luego tenéis una descripción de cuáles son las columnas, cada una de las columnas y el sentido, y podemos ya ver las datos. En este caso es una pista previa de los datos, pero el propio portal tiene una herramienta, si le dais aquí, de ver los datos, que nos permitirá ya de una manera un poquito más técnica, pero sin salirnos del portal, jugar con esos datos. Puedo hacer un filtro, no me entretendré mucho, pero puedo hacer un filtro por un campo, puedo descargarme los datos, puedo exportarlas en el formato que me interese, por ejemplo un CSV o un fichero para Excel, o puedo hacer, y os lo enseño porque luego os lo mostraré, copiarme esto que le llamo en el punto final de acceso de la API. Esto es un enlace que me permitirá luego acceder directamente a este contenido desde una web, desde una herramienta o desde cualquier utilidad. Para que tengáis una idea de cómo funciona el portal, es relativamente fácil de usar, os invito a navegar y a jugar por aquí. Si volvemos un poco a la presentación... Un segundo. Avanzaremos aquí. Os haré una pincelada muy rápida. Entiendo que no sois un público muy técnico, pero os quiero hacer dos pinceladas de la infraestructura tecnológica, la solución tecnológica que hay detrás... Como podéis ver, la parte azul pone Plataforma de Datos Abiertos, Sócrata. Sócrata es un producto comercial diseñado para portales de datos abiertos. Nosotros estamos usando este producto y digamos que tenemos un trozo para el portal de datos abiertos de la Generalitat. Es una solución que está en la nube y como concepto, digamos, allí en la nube tenemos un almacén donde ponemos tablas, o sea, datos, y un catálogo, un catálogo que es lo que habéis visto, como sería el catálogo de una biblioteca donde tienes indexados todos los contenidos y puedes buscar. Lo que habéis visto era esta parte de consulta de los datos desde el portal y lo que os comentaba es la API, que es el enlace que os permitirá acceder a los datos si trabajáis desde herramientas concretas y no desde el navegador. Además, dentro de los datasets a veces hay enlaces que nos permiten enlazar documentos. Que sepáis que, aunque Sócrata está pensado para datos tabulares, también tenemos como un complemento a esa arquitectura que nos permite enlazar documentos. Y para finalizar mi parte, una pequeña explicación de cómo estamos organizados. La dirección del proyecto de datos abiertos viene de la Secretaría de Gobierno Abierto, como decíamos antes del Departamento de Actio Exterior y Gobierno Abierto. Le han cambiado el nombre hace poco. Por tanto, hay una dirección tanto de la parte negocio como una dirección desde el área TIC, en la que estamos chavillo. Luego, por abajo podéis ver que tenemos relación con los distintos colectivos interesados en los datos. Uno de ellos es el propio sector público, o sea, dentro de la propia administración, como veréis con los ejemplos que luego nos mostrará Xavi. Hay departamentos que están usando los datos abiertos para uso interno, también ciudadanía, sector privado y periodistas o investigadores, los distintos colectivos interesados. Y a la derecha podéis ver que tenemos interlocutores en todos los departamentos de la Generalitat. De hecho, este grupo de interlocutores que tenemos en los distintos departamentos forman una comunidad, un grupo muy implicado. Yo siempre digo que sin ellos el portal no sería nada porque ellos son los que proveen los contenidos. Es una comunidad que para nosotros hace una doble función. Es decir, cuando un departamento quiere publicar un dato en abierto, no tiene que desarrollar una solución, sino que nos lo manda y se publica en el portal corporativo de la Generalitat. Del mismo modo, cuando alguien solicita unos datos, nosotros, a través de estos representantes que tenemos en cada uno de los departamentos, podemos solicitar los datos y que ellos gestionen dentro del departamento estas solicitudes. Por lo tanto, es un grupo con el que tenemos una relación cordial, frecuente y muy implicada. Así pues, todo esto, veis que todo alrededor, bascula alrededor de una oficina de gobernanza de datos abiertos. Es una oficina técnica que tanto lleva el día a día del portal, responde las peticiones de la ciudadanía, como mantiene esta relación con los departamentos. Y hasta aquí la introducción que os quería hacer sobre lo que son los datos abiertos y el caso concreto de la Generalitat. Ahora le paso la palabra a Xavi, que os explicará ejemplos, un montón de ejemplos. De hecho, tenemos un montón, vamos a tener que limitarlos al tiempo que tengamos. Vale, muchas gracias, Nuria. Bueno, hemos hecho unos cuantos ejemplos. Luego, Nuria también va a hacer un ejemplo online, para que veáis un poco, le perdáis un poco al tema de estos datos, ¿cómo los analizo? Pues, Dios lo digo, es muy fácil. De hecho, en la Generalitat, dentro de las cosas que estamos haciendo, dentro de los datos abiertos, es empoderar a los trabajadores públicos para que puedan trabajar con ellos. Porque al final nosotros también nos miramos los datos abiertos como qué beneficio podemos sacar para la propia administración. Pero ya veréis que lo que podemos hacer nosotros lo podéis hacer vosotros, porque precisamente son datos abiertos. Además, con herramientas que cualquier persona puede utilizar. Hace 10 años esto no era posible, pero gracias un poco a los avances tecnológicos, ahora podemos hacer cosas que antes eran ciencia ficción. Bueno, pues, os voy a dar unos cuantos ejemplos. Empezaremos con el tema del COVID, que ha sido un poco el dato estrella que tenemos en nuestro portal. Aquí tenéis una visualización que hicimos del tema de la evolución de los datos abiertos, desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Bueno, al principio nos costó mucho el tema de empezar a publicar los datos abiertos, porque al principio de todo nadie sabía, ni teníamos test, ni sabíamos casi qué datos publicar, porque no se tenía muy claro. Bueno, pues, hubo un trabajo de un grupo de gente, tanto del Departamento de Salud como de datos abiertos, que estuvieron intentando homogeneizar los datos, que todos los datos fuesen comparables. Porque esto es uno de los mayores stoppers a la hora de hacer o trabajar con datos. Sé interpretar correctamente estos datos. Si pongo unos datos y otros, ¿los puedo comparar? ¿Tengo los criterios para compararlos? ¿Cuál es la fuente? ¿La fuente que estoy recogiendo es buena? Si estoy cogiendo unos datos de Cataluña y luego los comparo con unos datos de Lombardía en Italia, ¿están hablando de lo mismo? Pues, bueno, esto es una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta. De hecho, cuando empezábamos con el tema de COVID, pues, teníamos que estar seguros de que aquellos datos que íbamos a publicar tenían una base científica que permitiese pasarlos a la ciudadanía para que los entendiese y quien quisiese trabajar con esos datos, que tuviese elementos para trabajarlos e interpretar sus resultados. ¿Vale? Pues, bueno, este es uno de los datos. Este es el típico gráfico que, de hecho, Nuria luego os va a hacer un ejemplo más sencillo, porque esto al final es un poquitín de tiempo, pero al final todos estos datos son datos que se pueden, que podéis trabajar vosotros con herramientas al uso del ciudadano, son herramientas sencillas. Aunque os parezca ahora muy difícil, os aseguro que hacer esto es relativamente sencillo. Lo complicado es obtener los datos. Hacer la visualización es lo más sencillo de todo y esto lo ha hecho un perfil administrativo, no lo ha hecho un perfil informático, ¿vale? Con lo cual, esto en un día puede estar hecho y si ya tienes muchas más prácticas, seguramente en dos horas podrías tener una visualización muy parecida a esta. ¿Vale? Otro ejemplo con temas de los datos COVID, ¿no? Y una cosa que dices, bueno, tenemos los datos de COVID, ¿no? Y luego lo estamos mezclando con datos de lo que se llama la contratación pública de emergencia. ¿Vale? Cuando se inició la pandemia, en muchos casos, claro, la contratación pública puede ser de 6 a 12 meses, ¿no? De realizar. Es una contratación que es lenta por todas las diferentes fases, pero si hay una catástrofe o hay una emergencia y hay una ley que te dice que es una catástrofe de emergencia, en este caso el COVID lo es, pues, bueno, hay una cosa que es mucho más rápida, ¿no? Que es la contratación, ¿vale? Directa por emergencia. Entonces, la gente de contratación pública de la Generalitat publicó todos esos datos e hizo un gráfico, ¿no? En su página web para explicar, ¿no? La contratación pública tramitada de emergencia durante la pandemia, ¿no? Y aquí te dice un poco, ¿vale? La visión general que se contrataron 111 millones en 867 contratos, ¿vale? Y aquí, pues, equipamiento de servicios de informática, servicios de limpieza, de ingeniería, equipamientos médicos, ¿no? 60 millones, que evidentemente es la partida más grande que hay aquí porque en aquel momento, pues, es lo que más se necesitaba, ¿no? Si nos vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Servicios de equipamiento, de ingeniería y construcción, supongo que esto será, pues, las diferentes naves industriales que se habilitaron, ¿no? Como hospital, por ejemplo, ¿no? Pues, bueno, hay toda una serie de ejemplos, ¿no? De datos, ¿no? Para ver qué es lo que se contrató e incluso podemos ir a ver exactamente, ¿no? Con qué documentación se hizo esa contratación, ¿no? Y todo esto lo podéis enlazar a través de los datos abiertos. En este caso lo que tenemos la Generalitat, pero, bueno, en otros sitios donde haya también datos abiertos, pues, la idea es un poco ir haciendo lo mismo, ¿vale? Bueno, pues, aquí tenéis un poco de información de este contrato en particular, ¿no? Y con todos los pliegos, aquí podrías incluso ir, oye, ¿cuál es el pliego, no? ¿Qué base de condiciones se dio para contratar este servicio? Tenemos otra visualización que está de cara a los centros educativos, ¿no? Todas las escuelas de Cataluña, al final ahora, pues, tienen un responsable cada una de gestionar los casos de COVID que van apareciendo en las escuelas, ¿no? Ya sabéis, o si no lo sabéis, cuando aparece un caso de COVID en un aula, pues, ese grupo pasa a ser confinado, por lo tanto, no va durante 10 días a la escuela, se les hacen las pruebas, etcétera, etcétera. Y aquí hay un sitio web, ¿vale?, del Departamento de Educación, donde puedes ver la visión general, ¿no?, de todas las escuelas que hay en Cataluña, ¿no? Aquí tenemos un mapa, ahora, por suerte, en Cataluña tenemos una incidencia muy baja, ¿no? Fijaros, en Barcelona tenemos cuatro de 1.200 centros donde hay alguien confinado. Esto es un dato realmente bajo para los datos que hemos visto. Y podríamos ir a buscar una escuela, ¿no? Por ejemplo, aquí, cerca de esta universidad donde estamos, está la Escuela Marbella. La buscamos y nos va a dar información. Pues, mira, está en este sitio, ¿vale?, en esta lagrimita de aquí. Está abierto, no hay ningún centro confinado, ningún positivo. Y positivos acumulados desde el principio de la pandemia, pues, tres, ¿no? Los alumnos que han dado positivo, ¿vale? Y aquí hay una lista, pues, de otros centros de este municipio, ¿vale? Aquí esto es interesante porque estamos juntando diferentes informaciones. Es la información de las escuelas que pueden tener o alguna afectación en COVID, pero también estamos uniendo dos datasets, ¿no? El de escuelas y su estado y el otro es la ubicación de estas escuelas, ¿vale? Entonces, bueno, hay un código, ¿no?, que permite juntar las dos cosas y te permite hacer esta página web, que es bastante atractiva, y además pintar el mapa de saber dónde está realmente esta escuela, ¿vale? Luego también podríamos coger, también con el ejemplo de COVID, pues, qué hace la ciudadanía con esos datos. Hay gráficos, ¿no? El Barcelona Supercomputing Center ha estado haciendo muchos gráficos sobre la gestión de la pandemia. Os quería enseñar solo un ejemplo, por ejemplo, en Twitter, que no hace falta hacer unos grandes gráficos o tener una gran plataforma. Podéis hacer un ejemplo en Twitter, por ejemplo, aquí, Gerard Jiménez, ¿no?, que es un científico de datos que hay en Cataluña, ¿no?, que ha estado trabajando durante toda la pandemia los datos de coronavirus, los cogía de datos abiertos, de diferentes datasets que tenemos de datos abiertos y explicaba la pandemia desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, el efecto de la vacunación, ¿no? Tenemos también los datasets de las tasas de vacunación que hay en Cataluña y las hospitalizaciones, ¿no?, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, ¿no? Y un poco aquí podemos ver la hora que tuvimos en julio aquí en Cataluña, entonces, pues, pues, cómo se ha ido gestionando, ¿no? Los casos positivos de la gente que no tenía ninguna pauta iniciada respecto, por ejemplo, a esta línea roja, al respecto a la gente que la tenía, la pauta completa, ¿no?, que ya tenía las dos dosis, bueno, pues aquí se puede ver un poco la incidencia que puede tener la vacunación en este sentido. Otros gráficos, por ejemplo, en este caso, aquí, por ejemplo, la incidencia del coronavirus por cada una de las comarcas que tenemos en Cataluña, ¿vale?, que sería una equivalente a una región, ¿vale?, pues aquí podemos ver que, bueno, que por suerte, ahora mismo estamos en unos percentuales muy bajos de incidencia. Luego, cambiando de tercio, ¿vale?, para que veáis un ejemplo de explicación de datos, ¿no?, desde el punto de vista de muchos datasets que hay colgados en el web de datos abiertos, pues tenemos, por ejemplo, lo que llamamos el CatData, ¿no?, datos sobre Cataluña, ¿no?, que es Cataluña, os lo maximizo para que se vea mejor. Podemos ver, por ejemplo, turismo y flujos migratorios en Cataluña. Pues aquí tenemos una serie de informaciones, ¿vale?, que aquí cada una de estas cajitas es un dataset diferente casi, ¿no? Podemos ver, pues, el turismo, ¿no?, ¿de dónde viene? Pues los diferentes países donde hay más turismo en Cataluña. Evolución de los turistas extranjeros en Cataluña, pues esto es otro dataset, ¿no? Evolución de la población extranjera residente en Cataluña. Evolución de la población catalana que reside en el extranjero, los catalanes que se van afuera. Población catalana residencia en el extranjero por país, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, clic en Alemania, ¿vale? Y me dice que hay 25.000 catalanes en Alemania, ¿no? Pero ya veis que todo es muy interactivo y esto es algo que no está en las manos de un científico de la NASA hacer este gráfico. Esto, con lo veréis luego con Nuria, es algo que podéis hacer incluso vosotros. De hecho, os... ¿Un partidio un tutorial? De temas de visualización de datos, ¿vale? De herramientas que son realmente muy potentes, que realmente es algo que ya veréis que lo podéis hacer vosotros mismos sin ningún esfuerzo, ¿vale? Aquí podemos ver, ¿no? Los catalanes que se han ido al extranjero, pues cómo ha ido evolucionando, ¿no? Los diferentes años, ¿no? Entre hombres y mujeres. ¿Vale? O alemanes que viven en Cataluña, o como los alemanes que viven en Cataluña, cómo ha ido evolucionando, o los alemanes que han venido de turismo a Cataluña, ¿vale? Está toda una serie de datos. Pero lo podemos ver desde el punto de vista de turismo de flujos monetarios o de importaciones y exportaciones, ¿vale? Que me dice, pues, bueno, las balanzas comerciales que tenemos con los diferentes países, claro. Francia la tenemos aquí al lado, pues normal que la balanza comercial más... hacia la cual exportamos más es Francia. Pero fijaos que las importaciones no son de Francia. Francia es el tercero en importaciones, ¿vale? Pero el primero es Alemania, ¿vale? Bueno, pues son datos. O, por ejemplo, ir a acuerdos internacionales que no tienen nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pero la idea es que en un mismo sitio estoy juntando diferentes fuentes de información. ¿Vale? O, por ejemplo, bueno, pues todos los consulados que hay en Barcelona, la representación de Cataluña en el extranjero, etcétera. ¿Vale? Cambiando de tercio, ¿vale? Ahora os vamos a enseñar dos ejemplos de cómo podemos utilizar a nivel geográfico los datos. ¿Vale? Que, de hecho, es una de las visualizaciones que siempre se utiliza más, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras, un mapa, puedes cambiar muchísimas cosas, ¿no? Analizar el territorio con un mapa no es lo mismo que analizarlo con un Excel o con un gráfico de barras. ¿Vale? Pues entonces, por ejemplo, aquí lo que podéis ver es, hemos conectado esta herramienta, en este caso es una herramienta que se llama Carto, ¿vale? Que también podéis ir a su página web y descargaros una versión freemium. Lo que hace es conectar, ¿no? Hemos conectado a Carto con datos abiertos, ¿vale? De manera que si algún día los datos cambian, el mapa va a cambiar. Pero yo ya no tengo que hacer nada más. Lo hice el primer día cogiendo esa parte que os ha explicado Nuria, ¿no? Lo que se llama el punto final de la API. Lo coges, lo conectas y automáticamente funciona. En este caso, pues vemos, por ejemplo, las parcelas forestales que hay en esta comarca de la Unión, que es la Cerdaña, ¿vale? Y podemos ir a ver, ¿no? Pues, por ejemplo, todas las parcelas forestales, ¿no? Haces clic y te aparece, ¿vale? O todas las, no sé, todas las parcelas que están en el municipio de Montella y Martínez. Montella y Martínez. Pues son todas estas, ¿no? Y aquí podéis saber que son 3.860 parcelas, ¿vale? Y todo esto te lo hacen en tiempo real, ¿vale? Históricamente, siempre el tema de los datos se había tratado, había como una parte, ¿no? Para los datos geográficos, pues ahora no, todo se puede tratar conjuntamente. Ya habéis visto en los datos que hemos analizado anteriormente, ¿no? Que había un mapa, un gráfico de barras, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo esto es normal, pues procesarlo conjuntamente. Y luego otro ejemplo, ¿vale? Que también es con datos abiertos. Luego voy a ir a explicaros bien. Pero ahora aquí lo que tenemos es un ejemplo de cómo visualizar los datos en movimiento, ¿vale? Estos datos que veis aquí es uno de los datos que tenemos también en datos abiertos que lo llamamos los datos de cobertura móvil, ¿vale? Hay una aplicación que hace la Generalitat que lo que recoge es el nivel de cobertura que tiene el teléfono, recoge la posición en la cual estamos, ¿vale? Y esto lo envía todo a una base de datos, ¿vale? Esto se hace a través de una aplicación móvil. Evidentemente, el usuario ha dado el consentimiento a que recojamos estos datos. ¿Qué es el beneficio que tiene el ciudadano? Pues el beneficio del ciudadano es que nosotros, como gobierno, no podemos hacer medidas en todos los puntos de Cataluña, pues los ciudadanos de Cataluña se van moviendo por toda Cataluña, ¿vale? Si tenemos una herramienta que va registrando estos datos de cobertura y posición, los envía a un servidor central, este servidor central los carga todos conjuntamente, los cargamos en datos abiertos y podemos analizarlos posteriormente, ¿vale? Y el análisis puede ir desde el punto de vista de cuál es la cobertura que tengo en un determinado municipio o de un determinado parque natural, ¿vale? O, por ejemplo, lo que vais a ver ahora es si yo pongo una animación en el tiempo de todos estos puntos cómo se van moviendo, pues puedo tener, bueno, ejemplos, ¿no?, de visualización de datos que son muy interesantes. Por ejemplo, este de aquí. ¿Vale? Me voy a Cataluña, ¿vale? Podéis ver que aquí hay toda una serie de puntos, ¿no?, que se van moviendo, ¿vale? Estos son diferentes momentos del tiempo, ¿vale? Ahora dejo pasar un momento, unos segundos, ahora vais a ver que todo se apaga casi, ¿vale? Bueno, ahora esto sería la madrugada de un día normal, ¿vale? Que no hay casi movimiento, para que veáis que las cosas se empiezan a mover, pues empieza a ser pues ya por la mañana, Ya veis aquí que hay más actividades pronto por la mañana, empieza a ser mediodía y a un cierto punto veis que la gente empieza a venir a Barcelona, ¿vale? Hay mucha gente que viene hacia Barcelona, ¿vale? Y se van a un determinado punto, bueno, están todos aquí, no sabemos qué están haciendo, pero se han venido a Barcelona para lo que sea, ¿vale? Y luego se van, ¿no? Adiós. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?, en Barcelona ese día. Si nos venimos para aquí, ¿vale? Ahora, esto es de noche otra vez, es el mismo día en bucle, ahora es de noche, no hay mucho movimiento, ahora vais a ver que empieza a amanecer, la gente se empieza a mover por Cataluña, por Barcelona en este caso, empieza a haber, bueno, pues más movimiento, ¿no? Y la gente empieza a concentrarse en una única zona, ¿vale? ¿Lo veis? Que esta avenida de aquí no hay mucha gente, ¿vale? Bueno, y ahora se van a ir, ¿vale? Bueno, pues esto nos ayuda a ver, ¿no?, el desplazamiento de la ciudadanía en un día concreto. En este caso, esto era una manifestación que fue muy masiva aquí en Cataluña, ¿vale? Pues se ve, ¿no?, pues como a través de los datos, unos datos que en este caso eran de cobertura, pueden inferir otras variables, ¿no? ¿Qué hace la gente en un día normal? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? ¿no? En este caso, los datos están anonimizados porque no hay manera de trazar el teléfono que los ha generado, ¿vale? Pero imaginaos estos datos, ¿no?, o los datos que puede llegar a tener Google, ¿no?, incluso a nivel privado de ubicación del usuario que además sabe perfectamente dónde hemos pasado nosotros las vacaciones, qué búsquedas hemos hecho, ¿no? Bueno, pues ahí también lo dejo ahí para que penséis, ¿no?, que es un debate bastante intenso. Esos datos deben ser públicos o privados, ¿no? Bueno, otros datos, por ejemplo, es las reuniones que hacen los directivos del Gobierno de Cataluña, ¿vale? Por ejemplo, tenemos 15.000 reuniones registradas por departamentos, Podemos ver las diferentes opciones, podemos ver qué viajes hacen en el extranjero, por ejemplo, vamos a ver a Francia, los viajes que se han hecho, vamos a ver, por ejemplo, este alto cargo, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿no?, pues ha hecho este alto cargo a Norcral, ha hecho viajes a Marsella, ¿no? Aquí tenemos los importes totales, ¿no? También esa vertiente de los datos abiertos que es la transparencia, ¿no? Pues los altos cargos, ¿cuánto gastan en hacer un viaje? ¿Van en primera clase o van en clase normal, ¿no? Y dices, un viaje que haces a Marsella, bueno, 678 euros es normal, ¿no? Si tienes que ir, tienes que ir al hotel, transporte, avión, etcétera, etcétera, ¿vale? O a Bruselas, o a Helsinki, o a Lisboa, o a Bonn, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos todos los gastos y esto no es solo para nosotros, esto lo puede coger un periodista y hacer un reportaje, ¿vale? ¿Quién gasta más? ¿Los políticos catalanes o los políticos gallegos? O no lo sé, ¿vale? A lo mejor a alguien le puede encontrar interés en publicar, pues estos datos y hacer una comparativa, ¿vale? Lo interesante es que está disponible para la ciudadanía, ¿vale? Por ejemplo, el cableidad del aire, ¿no? Tenemos, pues un dataset gigante en el portal de datos abiertos en el cual se publican los datos de CO2 y otros contaminantes que puedan haber en las diferentes sondas que hay en Cataluña, ¿no? Aquí podemos ir a ver una en San Vicente del Zor, que es un pueblo por aquí, CO2 y dióxido de nitrógeno, ¿vale? En este caso esta sonda no tiene más, ¿vale? Pero no sé si podemos encontrar una sonda que, ¿ves? Este tiene ozono también, ¿vale? Bueno, pues todos estos datos los tenemos disponibles en datos abiertos para que, no sé, incluso la comunidad científica los pueda recoger y realizar, pues un trabajo de la evolución de la contaminación en Cataluña respecto a las sondas que tenemos aquí. Y tenemos estos datos y tenemos también los datos de las sondas meteorológicas, cuando ha llovido, qué humedad había, qué temperatura, en un día, ya no me acuerdo, pero las 24 horas diría que hay más tomas entre medio y tenemos como mínimo horario todos los datos de las diferentes sondas que hay en Cataluña de la meteorología de ahora y si tiramos hacia atrás unos 15 años, si no me equivoco, 20 años. Bueno, pues todos esos datos que son muchísimos datos, ya estamos hablando aquí de Big Data, son 500 millones de registros que se pueden analizar, bueno, pues están ahí disponibles para quien quiera los analice. ¿Vale? O en este caso, un ejemplo que hemos hecho internamente en la Generalitat, porque es para el público en general, que son los acuerdos de gobierno. Al final, en el gobierno se reúnen cada semana y se toman una serie de acuerdos, una serie de decisiones, estas decisiones son públicas y son los acuerdos de gobierno. Pues cualquier ciudadano puede venir a este buscador, estos datos están en datos abiertos, igualmente, que alguien se podría hacer un buscador en otro sitio, nosotros lo utilizamos internamente también y podemos buscar, no sé, por ejemplo, por ejemplo, acuerdos de gobierno que hablen de Italia. ¿Veis que tenemos 6.652 acuerdos y si pongo Italia, pues me salen, pues mira, el Departamento de Educación en el 2019 había un acuerdo de gobierno y yo puedo hacer clic en uno de estos acuerdos de gobierno y puedo ver ese acuerdo y ver el contenido. ¿Vale? Bueno, pues alguien lo puede encontrar interesante por si quiere hacer, incluso voy otra vez al periodismo de investigación, ¿no? Una cosa es analizar los datos y la otra es, bueno, vamos a ver aquí dentro que había en esto, ¿no? Y ir a buscarlo. Bueno, pues esto forma parte de todo del concepto de transparencia y de buen gobierno. ¿Vale? Y ya para finalizar el tema de los ejemplos, hay un, el último ejemplo que siempre me gusta mucho porque es, bueno, es una aplicación que está muy bien, que es una aplicación de la Generalitat de Cataluña del Departamento de Cultura, ¿vale? Que lo que hace es utilizar los datos abiertos como base de datos. ¿Vale? Lo que hace el Departamento de Cultura tiene una herramienta que gestiona todos los eventos culturales que hay en Cataluña y estos eventos culturales que los gestionan esta herramienta se publican en datos abiertos y una vez están en datos abiertos hay una aplicación móvil que recoge estos datos, los trabaja y te los muestra en pantalla, ¿vale? Si estáis en Cataluña o si vais a venir a Cataluña, yo creo que es una herramienta muy, muy, muy útil porque aquí vais a encontrar toda la actividad cultural que hay en Cataluña, ¿vale? y podéis poner vuestras preferencias, conciertos de todo tipo, museos, estáis en un sitio que no sabéis qué hay, pues, oye, estoy aquí, ¿qué hay a mi alrededor? ¿no? Te dice todos los museos de qué tipo, todas las actuaciones teatrales, si hay algo de un fin de semana o una feria, también te lo dice, ¿no? Y además es proactivo porque al final, a medida que va aprendiendo de tu perfil, pues, te va proponiendo, pues, las sugerencias que tú le has ido, o sea, diciendo, Un poco, vais a Google Play o al App Store de Apple, os bajáis esta aplicación y, bueno, la verdad es que está muy bien, además de diseño, es una aplicación muy atractiva, ¿vale? Y que, bueno, que da mucho de sí, ¿vale? Y, en su caso, Nuria, te paso la palabra para que sigas con la presentación. Vale. Gracias. Pues, bueno, habéis visto, hay un montón de ejemplos y eso es solo una selección. Realmente, sobre todo internamente, dentro de la propia administración, estamos encontrando muchos usos. Todos los ejemplos que he explicado Xavid, detrás hay un conjunto de datos que está en el portal que lo podéis consultar viendo los datos, pero como podéis imaginar, ver los datos es duro, es espeso, es más duro. Se necesita alguna herramienta o algún tipo de tratamiento para hacer entender o hacer uso de esos datos, ¿vale? mi idea ahora es enseñaros muy por encima que no, como decía Xavi, no hace falta ser un ingeniero de la NASA para poder usar los datos que tenemos a disposición con herramientas muy fáciles y os enseñaré por encima de una manera más práctica cómo lo podemos hacer, ¿vale? Como idea, una guía que tendréis luego en el PowerPoint y para que tengamos claros los pasos, luego los iremos viendo, ¿vale? Hay que buscar en el catálogo el conjunto que nos interesa, ¿vale? Como comentario, si queréis hacer Big Data, Big Data, cogeros el conjunto de datos meteorológicos que os comentaba Xavi. Tiene casi 500 millones de registros. O sea, hay datos meteorológicos de 12 variables o 13 meteorológicas de los últimos 20 años, clima, temperaturas, nieves, precipitación. Si alguien quiere hacer, necesita Big Data para hacer algún ejercicio, es un buen ejemplo. Y el segundo en volumen es el de la contaminación. El ejemplo que os enseñaba Xavi. Hay un montón de estaciones y en este caso hay el valor horario, o sea, cara a hora del día en un montón de ubicaciones de cuál era la contaminación de los distintos contaminantes. Eso puede ser una información que puede realmente documentar o avalar, ¿no? Una tesis si realmente sube o no sube la temperatura, si baja, si hay más contaminación, si no, en qué zonas. Por ejemplo, han estado analizando cómo influía en la contaminación el confinamiento y resulta que hay ciertos contaminantes que no bajan aunque no haya coches. En cambio, hay otros que sí. Son ideas que cogiendo los datos como ingrediente podéis trabajar. Bueno, siguiendo con los pasos, cuando localicemos el dataset, que luego lo veremos, cogeremos lo que decíamos el enlace, el punto este de acceso, que es como una URL que te permite acceder a los datos. Entonces, desde la aplicación que sea la que vamos a usar para trabajar con esos datos, veremos un ejemplo muy rápido con Power BI o con Excel, las últimas versiones de Excel permiten también conectar a datos así con un enlace, no solo los que tienes en tu ordenador, sino con un enlace, cargarlos y trabajar. Eso ya depende del conocimiento que tengáis de la herramienta. Luego, os podemos compartir un enlace de formación en Power BI, pero tenéis que saber que Power BI, mientras utilicéis datos que son públicos y lógicamente los del portal de datos abiertos lo son, tiene una versión gratuita. Es decir, os podéis bajar una versión del Power BI y empezar a trabajar con los datos sin tener que pagar ninguna licencia. Mientras los datos sean públicos y no queráis restringir el acceso a las visualizaciones que hagáis. Podemos compartir el enlace al curso, si te parece. Y luego, como os decía, hay que establecer qué actualización queremos hacer de esos datos. ¿Por qué? A veces me interesa, como en la mayoría de ejemplos que hemos visto, hacer una visualización que sea dinámica y que si los datos van cambiando, cambie mi visualización, pero a veces no. Yo igual quiero analizar cuáles eran los colegios que existían el año 2020. Pues en ese caso, lo que haré es una copia de los datos y un análisis de unos datos concretos. Si lo que quiero es ver cómo va evolucionando, lo que haré es utilizar el enlace y plantear una visualización más dinámica. Como periodistas, digamos, tendréis claro cuál de los escenarios es. ¿Quiero una foto fija y analizar un momento del tiempo o quiero un análisis más temporal y que si cambian los datos, cambie mi análisis? Bueno, pues la primera parte, el primero, buscar en el portal. Como os he dicho, cosas que tenéis que tener en cuenta. En el portal hay datasets tabulares, lo que entendemos todos como una tabla, un Excel, un CSV, los que hemos visto la mayoría eran ejemplos tabulares. Son ficheros que te los puedes bajar en varios formatos, sobre todo los que más utilizáis son el CSV. Nosotros recomendamos CSV, de hecho, es el enlace que funciona mejor para la mayoría de pruebas que hemos hecho. También hay Excel y otros formatos. y también hay información geoespacial. Como decía antes Xavi, los datos geoespaciales se consideran datos de alto valor. Es difícil conseguir datos geoespaciales, cuestan y tienen mucho interés y generalmente nos aportan una dimensión en análisis que lo hace muy interesante tener la dimensión territorial. En el portal podéis encontrar un montón de datos que tienen lo que le llamamos el componente geográfico ya sea unas coordenadas o ya sea directamente un fichero, un KML, un shape que son formatos de datos geográficos. Eso también los podéis buscar en el portal y los podéis conectar como el ejemplo del mapa que nos ha enseñado antes Xavi de las parcelas agrícolas. Eso es una capa del portal que es directamente un conjunto de datos geográficos. También hay algunos datasets que veréis que no son datos tabulares, son lo que llamamos enlaces. Hay conjuntos que están en el catálogo pero que cuando entras a ver ese conjunto los datos no están cargados en el portal sino que lo que hay es un enlace externo a una página o una aplicación que nos los puede proporcionar. En estos casos podemos llegar a los datos a través del enlace pero en estos casos no podemos trabajar como os explicaba con la API. No tenemos los datos cargados en la plataforma y entonces no podríais trabajar. Lo digo porque cuando busquéis que conjuntos hay que buscar un conjunto que sean datasets tabulares. Aquí tenemos 947 para elegir pero hoy hemos llegado a mil hoy hemos llegado a mil datasets. O sea que tenéis mil ingredientes para elegir para hacer vuestros análisis. Lo del enlace ya os lo he contado ahora veremos cómo se hace pero la idea es esta acceder directamente y lo que haremos es elegir alguna herramienta de visualización. En este caso tenemos algunos como decía el Power BI es la que más usamos también herramientas de mapas y ahora no lo tengo aquí pero Excel también ha incorporado esta funcionalidad. Excel es una herramienta conocida para todos puedes también trabajar con los datos. ¿Cómo conseguimos el punto final de la API? Fijaros que esta es la ficha ahora lo veremos en directo pero os lo enseño aquí para que lo tengáis luego aquí punto final de la API simplemente copiar y eso nos copia en el portapapeles el enlace. Luego me voy a la herramienta que yo voy a usar en este ejemplo es el Power BI de obtener datos from web y pegar el enlace que he copiado conectar y ya tengo los datos cargados. Algunas consideraciones todo el sistema Sócrata es un sistema americano y hay que vigilar con los decimales no sé si lo conocéis pero aquí utilizamos la coma como separador de decimales y allí utilizan el punto y el de miles es al revés hay que vigilar porque si no a veces interpreta mal algunos de los números si veis que os salen números muy grandes es que no tenemos bien definida la configuración regional y el punto y la coma y finalmente cada uno con su dominio del Power BI puede hacer los gráficos utilizando los datos con los que se ha conectado otro ejemplo desde un Excel esta es una de las últimas versiones de Excel hay una opción que pone obtener datos desde otros orígenes y una de las opciones es lo veis que pone aquí desde el web te aparece esta ventanita haces pegar con el enlace que teníamos de antes y conectar y a partir de aquí carga los datos bueno hace una previsualización y luego los carga y tenemos ya dentro del Excel los datos con los que vamos a trabajar un detalle por defecto el Socrata te da solo mil registros los mil primeros para que no te conectes y te cargues los 400 millones y te esté allí un montón de horas intentando cargar 400 millones de registros por defecto te carga los mil primeros si queremos cargar más y lo pongo aquí como ejemplo porque a veces nos pasará de que me faltan registros le tienes que poner este parámetro que es el dolar límite ¿cuántos quieres? si yo quiero 5 mil le pongo dolar límite 5 mil ¿vale? y os lo enseñaré en en vivo si tenemos tiempo ¿cómo vamos de tiempo? perfecto vale pues os voy a enseñar en directo si os parece mira ese es el perdón vale como os digo tenemos hoy hemos llegado a los mil datasets si queremos buscar uno en concreto nos iríamos a dadas ubertas en cat.cat solo poniendo dadas ubertas en google ya os aparecerá el portal podía vamos a hacer un ejemplo que hemos preparado con los centros docentes vale voy a buscar por una palabra y me busca en todo el portal todos los conjuntos de datos que hablen de centros docents tengo los del curso actual los del curso anterior centros náuticos centros del traza covid en este caso para el ejemplo que hemos preparado vamos a coger este vale el directorio de centros docentes tendremos los metadatos que nos dice pues cuando se hizo cuando se ha actualizado la última actualización cuántos registros hay hay 27.000 no los vamos a coger todos cogeremos unos cuantos nos cuenta cada una de las columnas que significa pues tendremos el curso el año el centro tal y veréis que aquí hay coordenadas algo que como decía nos da un plus en el análisis que podamos hacer porque nos pone el tema del mapa vale tenemos un montón de atributos no nos vamos a extender lo que sí que os voy a enseñar es en directo cómo capturo ese enlace que es lo que me interesa porque es lo que me voy a llevar a mi herramienta desde aquí desde la API veis que puedo elegir en qué formato JSON GeoJSON no CSV en este caso como os comentaba yo trabajaré en CSV cuando trabajas en programación es más cómodo el JSON pero cuando trabajas con herramientas es más cómodo el CSV voy a hacer copiar y ya tengo en mi portapapeles el enlace que necesito para trabajar ahora lo que haríamos es vamos a hacer primero un ejemplo con Excel que es muy simple para que vea cómo se hace cogeríamos una hoja nueva espera un segundo perdón esto es una hoja de Excel en blanco he hecho crear hoja nueva y lo que haríamos es datos quiero obtener datos desde otros orígenes y en concreto este que os decía desde web vale si yo le doy aquí me aparece la ventana en la que simplemente le hago control V y tengo los datos si no digo nada me cargará los mil para el ejemplo es suficiente vale le doy ok generalmente me presenta una visualización de los datos por si hay algún problema aquí puedo comprobar lo que os decía de si los decimales están bien o no vale y si le digo que ok aquí está lo hago eso se conecta y tengo sus datos en Excel y a partir de aquí trabajo como habéis trabajado siempre con herramientas que conocéis y domináis puedo hacer un gráfico una tabla dinámica mis análisis lo que sea es algo muy simple que nos permite trabajar con esos datos desde una herramienta que conocemos vale otro ejemplo un poco ya más complicado sería con el Power BI como os digo no les es vale vamos a olvidarnos vamos a coger un Power BI vamos a crear un fichero de Power BI en blanco esta es la herramienta de sobremesa del Power BI como os he dicho la podéis bajar y no requiere licencia hay una versión pro que sí que es de pago pero con la versión gratuita yo creo que podéis hacer un montón de cosas ¿deje de hacer una cuña? sí simplemente nosotros digamos Power BI porque la plataforma que hay en la Generalitat es Microsoft y no es muy fácil utilizar esto pero con Google también no me acuerdo como se llama pero tiene una herramienta muy similar hay otras herramientas como Flourish como Tableau hay un montón de herramientas que hacen esto hay algunas que sin pagar licencia ya puedes sincronizar los datos como Power BI por ejemplo pero si Tableau no ha cambiado su política para hacer esta conexión con los datos y que luego que los datos siempre estén actualizados tienes que pagar licencia ¿vale? entonces bueno también tenéis que mirar a ver cuál es la herramienta que tenéis si queréis pagar el tema de los de la licencia o no porque normalmente todas estas herramientas os dan una versión freemium con la cual podéis hacer casi todo ¿no? y luego si quieres algo más pues tienes que pagar no sé por ejemplo Power BI está muy bien pero el el hándicap es que no es responsivo si quieres hacer una web que sea móvil pues Power BI no es el el mejor ejemplo de producto ¿no? entonces está más Tableau Flourish o otras librerías que también son son de uso libre que no tenéis que pagar pero evidentemente tenéis que ir un paso más allá y hacer un poco más de programación o de adaptación respecto a vuestros requerimientos ¿vale? vale voy a hacer la prueba quiero obtener datos lo mismo que antes le digo de servicios en línea y la primera opción que me aparece es de la web ¿vale? lo mismo que antes de aquí le voy a pegar el enlace que me he copiado en este caso para que tengamos más puntos le añadiré que control V ¿vale? le pondré interrogante dólar limit que me traiga 5.000 puntos ¿vale? y de acuerdo lo primero que hace igual que antes me muestra como una previsualización de los datos que voy a cargar por si me parece bien si los decimales están bien puedo elegir el separador con el único que me voy a fijar es las coordenadas que como os comentaba antes ¿vale? está en pun chuta no, no está no, no está hay que cambiar la configuración para que a ver parezca con comas ¿vale? he cargado solo 5.000 porque estamos yendo a través de la conexión del móvil y no es rápido pero en general la plataforma de datos abiertos tiene un rendimiento muy bueno si os conectáis con una buena conexión es muy rápido es para encargar millones de registros en tiempos casi inapreciables ¿vale? entonces aquí tendremos los datos si conocéis mínimamente por BI pues estos son los datos que he cargado los podremos ver y con esto lo que puedo hacer es tengo el lienzo y puedo empezar a crear lo que se llaman elementos visuales ¿vale? por ejemplo crearemos pues un pastelito y le diremos que vamos a ver pues los centros por pues por naturaleza es decir si el centro es público o es privado ¿no? y aquí nos dirá pues de las escuelas que hay tantas son públicas y tantas son privadas eso es algo que como os decía cuando lo actualice el año que viene pues cambiará puedo hacer otro por ejemplo que pueda haber pues por la titularidad de yo no soy una gran experta en Power BI pero creo que vale la pena que veáis que sin tener unos grandes conocimientos es fácil de manejarse ¿vale? en este caso voy a elegir pues la titularidad si son de el departamento de una asociación de una cooperativa o lo que sea puedo verlo pues la mayoría son del departamento de enseñamiento luego el segundo son pues mira corporaciones locales de los ayuntamientos ese mismo si en lugar de los y ahí ya si clicas sobre los gráficos los dos están conectados entre ellos si clico los privados me filtra y veo como los dos elementos están relacionados ¿vale? o este si digáis pues este mismo si quiero tengo un catálogo aquí de visualizaciones pues podría decir que en lugar de verlo como pastel pues lo quiero ver como columnas y como ya tienen los datos pues me los cambiaría ¿vale? Además hay otra cosa es bueno que la habilidad del buen comunicador está en elegir el mejor gráfico para cada tipo de información ¿no? Evidentemente unas coordenadas la geografía y el mapa es lo ideal pero dentro de los mapas incluso hay muchas maneras de representar puedes representar un mar de calor puedes representar un punto puedes representar lo que llaman un clúster ¿no? que es aquí hay no sé cuántos ¿no? puedes representar una cloropleta que al final son las regiones pintadas de diferentes colores hay muchas maneras y yo creo que uno de los grandes secretos a la hora de visualizar datos es entender en cada momento cuál es el tipo de gráfico que transmite mejor ¿no? es mejor un gráfico de quesitos o un gráfico de barras o un gráfico de evolución ¿no? y ahí está un poco también una de las habilidades ¿no? que tiene que tener todo buen explicador de historias ¿no? en este caso os enseño este ejemplo que teníamos preparado he añadido un elemento visual de tipo mapa ¿veis aquí? que hay varios de tipo mapa ¿vale? este es un mapa básico que lleva el propio Power BI ¿vale? en este caso lo que tengo que definir es lo que serían las coordenadas la latitud y la longitud es decir yo le tengo que decir qué campo de los que tiene el conjunto de datos se va a usar para definir la latitud y la longitud en este caso veis que tenemos coordenadas UTM y coordenadas geográficas tenemos que trabajar con geográficas en este caso la X correspondería a la latitud y la Y correspondería a la longitud con esto tendría un mapa de todos los puntos donde hay una escuela ¿vale? que también la gracia es que es interactivo con los demás componentes del panel si yo digo dónde están los centros privados pues puedo ver que están todos en la zona de Barcelona en cambio si elijo los centros públicos pues puedo ver que están mucho más repartidos por todo el territorio ¿vale? lo mismo podría hacer con otras informaciones de otros paneles podría ir añadiendo elementos y podría tener un panel o un gráfico interactivo que me permita analizar toda esta información bueno es un ejemplo sencillo pero creo que os da una idea de la potencia y la capacidad de análisis de datos que os ofrece una herramienta fácil como puede ser el Power BI y ya para finalizar últimos cinco minutos os quiero añadir como decíamos algunos recursos o vale pues voy rápido recursos o información que creo que os puede ser útil por si os interesa el tema y queréis saber más ¿vale? la primera ¿qué puedo hacer si la información que busco no la encuentro en el portal? como ciudadanos tenemos un derecho de acceso a información pública regulado por aquella ley que os comentaba al principio que nos permite hacer una solicitud de acceso a información pública es un trámite que se puede hacer en línea tenéis el enlace si no lo podéis buscar en la web de la Generalitat pero lo que os permite es solicitar si si tenéis derecho si no están esos supuestos que os decía al principio os van a responder no quiere decir que los datos estén en el portal sino que puede que os los den exclusivamente a vosotros que sepáis que creo que puede ser interesante que existe un conjunto de datos en el portal de datos abiertos con toda la lista de solicitudes que algún ciudadano ha hecho alguna vez podéis consultarlas incluso podéis hay un buscador de solicitudes hay un buscador de solicitudes podéis ver todo lo que los ciudadanos han consultado alguna vez y podéis incluso ver el texto de respuesta que se le dio como periodistas os puede interesar saber qué preguntan los otros ciudadanos luego en la web de datos abiertos encontraréis un apartado que se llama Cafem Dadas son unas sesiones que hacemos generalmente dos o tres meses una periodicidad de dos o tres meses con una temática en concreto pero que en cada una de ellas aparecen usuarios o ya sea de la Generalitat o de fuera que explican su experiencia con datos abiertos hay algunas sesiones muy interesantes pues quizás la de servicios sociales o alguna presentación que ha hecho algún periodista o alguna Storytel o así que ha hecho con datos abiertos que os puede ser interesante o una que explicaban cómo los datos electorales están en el portal y se utilizan para las elecciones aquí tenéis el enlace pero en la web podéis una por una y hay los vídeos de las sesiones a parte de la presentación que hay mucho material que os interesa podéis consultar y por último tenemos un Twitter podéis seguirnos en OpenDataCat cualquier actividad nuevo dataset modificaciones se publica en Twitter y tenemos también un canal de YouTube de Governo Ver donde entre otras cosas están todas las presentaciones que hemos visto y todo el material que se elabora en relación a datos abiertos y eso es todo tenéis nuestros contactos de Xavier y mío para cualquier duda o consulta que tengáis nos las podéis dirigir Muy bien Nuria Xavier muchísimas gracias la verdad es que ha sido una sesión completa yo creo que nuestros alumnos habrán agradecido mucho esta inmersión en el mundo de los datos y esta capacidad que muchas veces desconocida que tenemos de acceder a ellos y por lo tanto tener algunos resultados que pueden ser muy útiles para investigaciones que se están haciendo aquí yo estaba pensando en lo que veis citado de los datos de salud como algunas de las tesis doctorales que puedan estar interesadas en comunicación de salud comunicación de riesgo pueden tomar estos datos para un punto como mínimo de inicio antes encontrar todo esto era una tesis en sí ahora solo es un pequeño dato lo mismo con lo que habéis dicho de turismo cuestiones que trabajamos aquí como place branding se pueden nutrir muy bien de todas estas cuestiones tenemos tenemos algunas preguntas yo creo que la primera de ellas que es la que quizá habéis resuelto ya es y la preocupación en el chat era cómo se actualizan cuál es el proceso no sé si podéis en un minuto explicarnos cómo actualizáis los datos y así lo sabemos no me he extendido en esta parte porque es algo muy tecnológico y más interno pero básicamente hay dos maneras de actualizar los datos una igual que habéis visto un portal público que es el que consultáis los ciudadanos hay lo que le llamamos un back office un portal interno donde los responsables de datos pueden subir manualmente la nueva versión de ese fichero eso es útil para la mayoría de conjuntos o los que tienen una actualización pues variable o poco frecuente pero cuando se trata de datos como datos diarios o datos mensuales o de más actualidad lo que le llamamos una frecuencia de actualización mayor necesitamos herramientas soluciones tecnológicas que se nos permitan hacer esta actualización entonces a la práctica lo que existe es como un servidor de ficheros donde los sistemas de información la contratación pública una vez al día genera un fichero que se deposita en una carpeta y eso mediante un procedimiento automático por la noche o por la hora que se haya acordado se actualiza en el portal con lo cual hay sistemas de actualización automática detrás que nos garantizan que los datos se actualicen como corresponden Muy bien Gracias Nuria Otra cuestión que nos hacía Jorge Caballero que estaba haciendo una investigación sobre medios y nos comenta que algunas instituciones públicas no son muy proactivas en facilitar o liberar sus datos y preguntaba si hay procedimiento creo que lo has citado al final para solicitar datos públicos y más o menos qué límites hay en esta solicitud amparados por leyes de transparencia qué es lo que la institución pública nos facilitará y a lo mejor que no ¿cómo nos debemos cómo debemos gestionar esta cuestión? Al final lo que os decía al principio Nuria es el tema de que hay siete preceptos sobre los cuales no nos van a dar los datos temas de protección de menores seguridad ciudadana entendía como cosas que tú puedes pedir muchas cosas de seguridad ciudadana pero temas si hay confidencialidad porque hay un tema de seguridad nacional pues no te lo van a dar pero son siete son las excepciones la regla es todo es abierto hay que mirarlo desde este punto y si no es abierto me lo tienes que justificar no al revés porque antes era al revés oye ¿por qué tengo que abrir esto? no, no es que esto es del ciudadano nunca me van a dar oye ¿qué subvenciones le han dado a esta persona en concreto? no me lo pueden decir porque es un tema personal porque de ahí pueden deducir si tienes alguna discapacidad si tienes alguna cosa ahora ¿qué subvenciones hemos dado a una empresa determinada a una entidad determinada? de hecho ya está en dato abierto esto pero es una de las cosas que se puede pedir ¿qué viajes ha hecho? no sé quién ya está publicado pero es la típica pregunta que nos hacían antes bueno la gracia es también que a medida que la gente pregunta cosas quiere decir que preocupan por lo tanto lo mejor es que se abran que como gobierno esto me preguntan siempre lo pongo en abierto y ya me olvido de tener que hacer cada vez la recopilación de los datos por lo tanto tenemos que hacer que los sistemas de información de alguna manera trabajen conjuntamente para poder tener esos datos de la manera más homogénea posible y que no cada departamento pues tenga que trabajar porque bueno hay muchas preguntas de estas que es mucho trabajo al final al final la respuesta es un número pero para llegar a ese número han tenido que trabajar mucha gente gracias Xavier bueno yo creo que podemos dar por finalizada la sesión de hoy me gustaría cerrarla haciendo un agradecimiento muy sincero a Nuria y a Xavier la verdad es que la sesión ha estado muy bien muchas veces para nuestros alumnos no tan acostumbrados a cuestiones de datos y software pueden hacerse sesiones difíciles de gestionar de entender pero yo creo que ha sido muy clara y creo que puede inspirar muchos trabajos futuros espero que sí lo haga porque viene de una institución pública a otra institución pública como es la Universidad Pompa o Fabra nosotros estamos insistiendo mucho e invirtiendo mucho trabajo y esfuerzo para hacer comprender también a nuestros estudiantes de la importancia de la gestión de estos datos y bueno la suerte de que podremos disponer de esta sesión online a través de Youtube que muchos estudiantes que hoy no han podido asistir o no han podido verla podrán y yo casi que os invitaré a hacer algún taller adicional sobre todo por este manejo tan sencillo de Power BI bueno está muy bien con muy poco tiempo eres capaz de obtener unos resultados que son un punto de partida valiosísimo para muchos de nuestros estudios y que espero que nuestros estudiantes doctorandos trabajos finales de máster trabajos finales de grado puedan puedan nutrirse de todo ello de nuevo muchísimas gracias y gracias a todos los que habéis estado a través de Youtube y aquí en la sala siguiendo esta sesión e invitaros a nada a difundirla a comentar quizá más cosas cuando tengamos la oportunidad y os informaremos cuando tengamos otra ocasión de tener una sesión tan ilustradora y tan clara como la de hoy gracias gracias